Estoy convencido que una de las condiciones para que nosotros los católicos amemos más la Palabra de Dios es que tengamos más contexto sobre los distintos momentos que vivió el Pueblo de Dios. Conocer la Biblia no es simplemente aprenderse una cantidad de citas para luego dispararlas en una conversación o en una predicación. Conocer la Biblia no es algo como aprender las lecciones de geografía o de historia para presentar un examen y sacar una buena nota. Conocer la Biblia es mucho más que eso. Conocer la Biblia es dar el paso para descubrir en ese pueblo mi propia familia. ¿Y esto cómo se logra? Pues cada uno recuerde su propia familia. Yo puedo recordar, por ejemplo, a mi abuelo paterno, las cosas que vivió en su infancia. Puedo recordar al abuelo, al papá, digo, de mi abuela paterna, la avanzada edad a la que él llegó, el mundo que él conoció. Es decir, esas narraciones, cuando son adecuadamente situadas en el tiempo y en el espacio, le ayudan a uno a descubrir seres humanos reales con sus esperanzas, con sus preguntas, con sus dolores, con sus búsquedas. Seres humanos reales que están ligados a nosotros en el caso de las familias por vínculos de sangre. Con ese criterio, hay un acontecimiento absolutamente central en el Antiguo Testamento que se llama el Éxodo. Cuando los hebreos salieron de Egipto, cuanto más uno conozca del contexto, lo que estaban viviendo, las trampas y engaños del faraón, porque no era una opresión tan simple como decir, les voy a hacer pasar una vida difícil. Cuando uno conoce un poco más de los engaños y las pretensiones, lo que quería el faraón y cuál era el sufrimiento real de los hebreos, entonces uno siente que ese Éxodo significa mucho. Y cuando uno ve que ese Éxodo es el que le da origen a la fiesta de la Pascua, y cuando uno ve que Cristo celebra esa Pascua y dice, esta es la Pascua nueva y eterna, entonces uno conecta con Cristo y conecta con los hebreos y conecta con la salida de Egipto. Y aprende a amar esa parte de la Biblia. Así funciona. Lo mismo hay que decir de otra escena, que es como el punto más bajo del Antiguo Testamento, porque hasta un cierto punto el Éxodo es un punto muy alto. Pero luego, muchos siglos después, de hecho en el siglo VI a.C., en el año 586 encontramos el punto bajísimo, que es el punto del destierro a Babilonia. Porque el destierro a Babilonia es algo así como la negación de todas las expectativas, de todo el futuro, de todo lo que se imaginaban estos que iban a tener, todo lo que imaginaron los hebreos que iban a tener. Todo eso desapareció, todo eso se disolvió en el destierro. La primera lectura de hoy, tomada del capítulo número 24 del Segundo Libro de los Reyes, nos muestra una perspectiva sobre qué fue lo que sucedió en esos últimos años. Los últimos dos reyes que conoció el Reino de Judá fueron Jeconías, también llamado Joaquín, y se decías que fue el último y que fue torturado de una manera atroz. Hoy se nos habla particularmente de Joaquín, también llamado Jeconías. Y es importante ver cuál es la mirada, descubrir cuál es la mirada que tiene la Biblia para ese final. Cómo el estribillo que se va repitiendo una y otra vez es que el pueblo fue infiel y el pueblo fue infiel y el pueblo le dio la espalda a Dios y el pueblo no le hizo caso a Dios. Y es importante ver cómo a través de la palabra de los profetas Dios estaba llamando una y otra vez a su pueblo a conversión y cómo la obstinación del pueblo le va metiendo en un juego que en realidad sólo podía traer fracaso. Ese juego es tratar de hacer alianzas con un pueblo y con otro. Recordemos que el pueblo de Dios estaba rodeado de imperios bastante más poderosos. Hacia el sur occidente tenían a Egipto, al norte tenían a Asiria, un poco más al norte va a aparecer después Persia, al nororiente tenían a los caldeos cuya capital es Babilonia donde fueron desterrados. acercarse a ese contexto, ver lo que estaba pasando, ver cómo ellos en medio de esa falsa confianza, es decir, una confianza que no podía dar fruto en todos esos imperios fueron preparando su desastre. Eso le sirve a uno para reconocer uno en su propia vida cuáles son las trampas que yo estoy haciendo, cuáles son las alianzas falsas en las que yo he caído. ¿Y a dónde lleva eso? A descubrir la verdadera contrisión, el verdadero dolor por el pecado y sobre todo la verdadera confianza en el Dios que tanto nos ha amado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!